El labio es un elemento muy importante. ¿Qué cosa es el labio? El labio es un elemento muy importante para todos los seres vivientes. ¿Cuáles son los seres vivientes? Los animales, las plantas y las personas. ¿Qué es el labio? ¿Cómo es el labio que respiramos? ¿Há odio? No. ¿Qué es el labio que respiramos? ¿Qué es el labio que respiramos? No. ¿Qué es el labio que respiramos? No. No podemos respirar. No podemos respirar. Bravo. Senti, ¿cómo se llama el aire que envuelve la Tierra? ¿Cómo se llama? ¿Te la recuerdas? Atmosfera. Sí, la atmósfera. ¡Bravísimo! Y la atmósfera es fatta de tantos gases. ¿Cómo se llaman estos gases? ¿Cómo se llaman los gases? ¿Qué fanno l'atmosfera? ¿Azó? Azoto, ossigeno, anidride, carbonica, vapor, agua e ideogeno. ¡Bravísimo! ¡Facciamo un aplauso! ¡Bravo! ¿Cómo se llaman? ¡Bravo! ¿Senti, da 1 a 10, ¿cuánto se llaman? ¡A 10! ¡A 10! ¡Mamma mia! ¡Vabbé! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, con la Marina! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!